Bueno, vamos a comenzar. La última clase habíamos estado ya finalizando con lo que era la parte de Windows y el día de hoy vamos a comenzar ya a utilizar el manual del módulo número 1. Recuerden que si no lo tienen descargado dentro del Classroom, en la sección de trabajo de clase, lo van a encontrar en la sección del módulo 1. Manual del módulo 1. En los tres puntitos, que es el menú, hacen un clic, van a abrir en una ventana nueva y recién ahí pueden descargarlo. De la misma forma que descargan los archivos que están en formato PDF, en caso de no lo tengan. Una vez que lo descargan, vamos bajando, vamos bajando, bueno, tenemos el índice, una introducción sobre lo que es toda esta parte de teoría. Esto yo les recomiendo que lo vayan leyendo porque cuando finalizamos cada módulo, siempre vamos a tener un examen teórico y práctico. Entonces es importante que vayan leyendo lo que es la teoría. Después, en todo lo que es sistema operativo, ventana, esto ya lo habíamos estado trabajando en la parte de Windows. Bueno, acá hay un ejercicio extra de estructuras de carpetas. Y recién acá, luego de la página 19, comienza lo que es el correo electrónico. Nos habla un poquito acerca de la estructura de un correo electrónico. Y en caso que no tengamos una cuenta, bueno, nos pide crearnos una cuenta en Gmail. Pero podemos utilizar tanto cuentas de Gmail, Hotmail o Yahoo. Nos necesitan crearse un perfil nuevo para el curso. Vamos bajando lo que es la parte de Facebook, un poco de archivos y carpetas, y acá. Después de la página 31, tenemos un ejercicio práctico donde vamos a estar enviando un mensaje por correo electrónico. Lo que nos va a pedir en un inicio es, bueno, abrir el correo y redactar el texto que se encuentra dentro del PDF. El objetivo en este caso es, una vez que redactamos el texto, darle un poco de formato al texto que redactamos. Ya que desde el correo, nosotros podemos darle formato a los textos que enviamos. Si yo, por ejemplo, me voy a redactar, en la sección de para, van a colocar el correo electrónico. Vamos a ir a tablón. Y mi correo... Sí, acá está mi correo. Entonces, me van a enviar un mail a esta dirección, paula.paleavicino.gmail. En la sección de para es donde van a colocar el correo. En asunto, tenemos que colocar el mismo texto que aparece acá, que dice saludos cordiales. Luego, en el cuerpo del mensaje, redactamos el texto. Y una vez que lo redactamos, luego que escribimos todo, le vamos a asignar un poco de formato a ese texto. Le vamos a dar alineaciones, estilos. Si bien, dentro del correo, no es como WordPad, que podemos cambiar distintas alineaciones, como puede ser el justificado. Las alineaciones tenemos solamente a la izquierda, centro y a la derecha, nada más. Después, en el caso de las sangrías, tenemos opciones para aumentar o reducir la sangría. Pero no tenemos una opción de sangría de primera línea, como teníamos en WordPad o como vamos a ver después en WordPad. Acá podemos observar que hay un pequeño espacio que se deja al inicio de cada oración. Y en este caso, el espacio lo que vamos a hacer es, con la barra espaciadora, no mucho, solamente un poco, tocaremos un par de veces como para que haya un espacio. Fíjense que acá estaría con el sin espacio y acá hacemos dos o tres veces para generar un espacio. En este caso lo hacemos manual porque Gmail no tiene una opción de sangría de primera línea. Es solamente para redactar un texto dentro del correo electrónico. Después que lo redactamos, obviamente lo vamos a estar enviando. Y a continuación nos pide redactar otro documento, pero esta vez vamos a estar utilizando lo que sería el programa Microsoft Word. Eso era importante ya que lo tuvieran instalado en la compu. Y bueno, después nos hace una introducción acerca de las distintas partes de Word y un ejercicio práctico. Entonces primero, vamos por partes. Lo que debemos hacer en un inicio es, vamos a nuestro correo, Gmail, Yahoo, Hotmail, el que tengan, y redactamos este texto dentro. Y lo enviamos por mail. Esa sería la primera actividad que vamos a estar realizando ahora. Por lo tanto, recuerden, si tenemos que dividir la pantalla en dos partes para que sea más cómodo, presionan la tecla donde tiene el símbolo del sistema y sin soltar esta tecla, utilizan las flechitas. Ya sea la que va a la izquierda o la que va a la derecha. Todo depende de la posición donde quieren que se coloque la ventana que estamos visualizando ahora. Yo en este caso lo voy a colocar a la izquierda. Ahí suelto. Y ahora me voy al navegador y hago lo mismo. Y ahí lo divido. Profe, ¿a qué correo se lo tengo que enviar? Lo tienen que enviar a mi correo Paula. Lo voy a dejar acá en el... Vamos a poner bloc de notas. Lo voy a dejar en pantalla acá para que lo vean. Vamos a ponerlo en 20, si se ve bien. Paula.paliavicino.gmail.com Tengan en cuenta el puntito este que está acá, no se olviden. Vamos a hacer el más grande. Ahí está acá. Y lo van a estar enviando a este correo. Vamos a poner... Ponen en asuntos, tal cual, saludos cordiales. Y después redactan toda la información. Una vez que lo redactan, después le dan el formato. Lo van alineando a la derecha, al centro. Y le asignan también un poco de formato de estilos para resaltar. Vamos a ver. Después, acá cuando lo están redactando, dice mi nombre es... Acá colocan su nombre y apellido. Lo mismo acá. Y donde dice email, colocan el correo de ustedes. Ese sería el único cambio que hay que hacer del texto. Dentro del manual... Bueno, continuamos. La teoría, no se olviden de ir leyendo, ir haciendo el resumen. Vimos cómo armar una carta dentro del correo electrónico. Podíamos escribir, podíamos dar el formato, alineaciones. Pero, obviamente, está muy limitado dentro de un correo. Podemos redactar los textos, no hay problema. Pero si yo quiero presentar una carta con un formato, que tenga márgenes, que tenga la sangría correcta, que tenga espacio entre líneas. Entonces, en vez de redactar dentro del propio correo electrónico, lo que haríamos en este caso, sería armar un documento de Word y enviarlo como un archivo adjunto. En la práctica número 10, nos dice de crear una carta de agradecimiento, un texto similar al que habíamos hecho para el correo electrónico. Pero, si yo voy bajando, en la siguiente página me dice Excel, fórmulas y funciones. O sea, que de Word nos da un poco de teoría y nos hace hacer únicamente un solo ejercicio del programa. Entonces, como a mí me parece, muy pocas actividades, dentro del Classroom, en la clase número 5, que dice Word inicial, se van a encontrar con algunos archivos. Tenemos por un lado el archivo llamado formato inicial, que va a ser el que vamos a estar haciendo ahora. Después tenemos formato de párrafo y luego un trabajo práctico, que va a estar en formato de documento de Word y en formato, el mismo título, lo van a tener en PDF. Porque en el PDF nos va a decir qué cambios debemos realizar sobre el texto. A diferencia del Wordpad, donde nosotros teníamos que escribir los textos, en el caso de Word, yo les voy a estar enviando... Bueno, en algún momento los vais a escribir, pero de estos ejercicios les voy a estar enviando ya el texto escrito. Dentro del Classroom vamos a trabajo de clase, clase 5, Word inicial, y vamos a descargar el primer archivo, que se llama formato inicial .doc. ¿Cómo lo descargamos? Hacemos clic derecho y elegimos la opción descargar. Si por algún motivo, en vez de hacerle un solo clic, hicimos doble clic, se va a estar abriendo el Google Docs. Si se abrió, no hay problema. Fíjense que acá en este caso se abrió una nueva pestaña. Yo estaba acá y se abrió una pestaña nueva. Entonces, lo que se puede hacer, pueden cerrar esa pestaña y hacen clic con el botón secundario y descargan el archivo. Otra opción, si están dentro del Google Docs, pueden ir al menú archivo, van hasta descargar y eligen la opción Microsoft Word. Ya que desde el Google Docs también podemos descargarlo. No les recomiendo que trabajen desde acá directamente porque no van a encontrar todas las herramientas que tienen en Word. Tiene un panel muy similar, pero no tiene tantas herramientas. Entonces, siempre va a ser más cómodo trabajar directamente desde Word. Acá voy a abrir otro sistema. Bueno, tengo otras versiones de Word instaladas. Ahí está. Mientras va cargando, nosotros vamos a empezar. Bien. Una vez que descargaron el documento de Word, lo abren directamente. Yo tengo el Office 2019. Si ustedes tienen la versión 2021, 2013, 2010, 2016, les va a servir igual. No hay ningún inconveniente. Una vez que abren el documento, les va a aparecer esto que dice Vista Protegida. Para poder trabajar en él, vamos a habilitar la edición. Los textos, le vamos a cambiar el formato dentro del propio documento. O sea, que no es necesario que agarren el texto, lo copien y lo peguen en otra hoja. Lo trabajan todo directamente en el mismo documento. Se van a encontrar que en las hojas hay distintos textos. Lo primero que vamos a estar haciendo es, una vez que lo tenemos descargado, vamos a ver un par de diferencias que hay entre las versiones más nuevas de Word y las versiones anteriores. ¿Se puede trabajar con Windows? Sí, bien. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que lo tenemos descargado. Bien, acá en este caso tengo abierta la versión 2007 de Word y también tengo la versión 2013. Esto es dentro de Windows 7. En Windows 7 podemos instalar hasta la versión 2013. Ya, si quiero instalar otra versión un poco más actual, necesito Windows 10. Vamos a ir acá y lo vamos a restaurar. Las opciones básicas las van a encontrar tanto en versiones anteriores como en versiones más nuevas. Y si se fijan, se conserva la pestaña. El mayor cambio que hubo fue el botón archivo. En la versión 2007 era un círculo con el logo de Office, el logo que estaba en ese momento. Y después se reemplazó ya por la palabra archivo. Y se sigue conservando en las versiones más nuevas, en las versiones recientes. Entonces aquí. Depende del tamaño de la ventana. En este caso, por ejemplo, yo lo estoy ocupando en el ancho todo completo. Entonces puedo visualizar todas las pestañas y el grupo de herramientas. En cambio, si yo por ejemplo estoy achicando la ventana y estoy trabajando con ventanas divididas. Vamos a ver que dentro de la cinta aparece solamente el nombre de los grupos. Si yo por ejemplo quiero cambiar la alineación, tendré que ir al grupo párrafo para poder cambiar las opciones de alineación. Si quiero insertar una imagen, tendré que ir al grupo ilustraciones y desde acá puedo insertar las imágenes o formas. Se me va a ser más cómodo tener la ventana maximizada para visualizar correctamente las cintas. Pero si en algún momento lo tenemos más pequeño, recuerden que va a estar todo encerrado en grupos. Entonces, ahí ya abrí el documento inicial y vamos a hacer los primeros cambios. Se van a encontrar que es muy similar a quienes ya trabajaron con Word. Bueno, esto sería como un repaso. Quienes nunca trabajaron con Word. Es muy similar a las herramientas que encontramos dentro de Word. Entonces, en un inicio, los cambios que vamos a hacer son cambios básicos. Por ejemplo, me dice que el título tiene que tener estas propiedades. Entonces, seleccionamos. Recuerden siempre cuando hagamos una selección, desde el inicio o desde el final. Nunca desde el medio. Dentro del grupo fuente, que es donde vamos a estar trabajando en este primer ejercicio, igual que en Wordpad, tenemos el nombre de la fuente y el tamaño. Al momento de desplegarlo, podemos escribir la fuente que queremos utilizar. Copper Black. Le asignamos el tamaño, el estilo, negrita, color azul. Y acá ya me pide algo muy específico. Me dice que el título va a estar subrayado y va a tener un estilo ondeado doble de color azul cielo. A diferencia de Wordpad, donde nosotros podíamos asignar subrayados, no solamente acá tengo distintos estilos de subrayados, como el que me pide acá, sino que, además, vamos a poder cambiarle el color de ese subrayado, que puede ser un color totalmente distinto de la letra. Yo puedo tener, por ejemplo, la letra azul y el subrayado puede estar en rojo. Al lado de subrayado, aparece como una lista desplegable, donde tenemos algunos estilos de subrayado, que serían los básicos. Si yo quiero más opciones, tengo un botoncito que dice más subrayados. En el momento que hacemos un clic, nos abre un cuadro de diálogo llamado fuente, donde tenemos las mismas opciones que estaban acá, más resumidas, pero acá tenemos una amplia gama de propiedades para poder cambiar. Entonces, acá tenemos un listado que dice estilo de subrayados, y abajo de todo tenemos el que es de ondas dobles. Si por algún motivo necesito visualizar la información que está detrás, si quiero cambiar algún ajuste, no lo veo, tengan en cuenta que, como esto es un cuadro de diálogo, es como una ventana flotante, así que yo puedo agarrarlo desde la barra de título, mantener presionado y sin soltar, colocarlo en otra ubicación distinta. Entonces, acá, por ejemplo, si me está tapando, lo puedo llevar arriba de todo, y ahí veo correctamente los cambios que tengo que hacer. Me pido un azul cielo, fíjense que acá hay ese color de subrayado, le voy a poner un salista, y en la parte inferior vamos a tener una vista previa, donde me muestra cómo quedaría el texto con los cambios que vamos a hacerle. y menciona la palabra sombra. Esta opción de sombra y contorno hacen referencia a efectos. Y los efectos los vamos a encontrar los que nos pide en el medio, sombra y contorno. Una vez que aplicamos estos cambios, presionamos en el botón aceptar. Y acá, quiero que veamos un pequeño detalle. Para quienes tienen versiones más nuevas, si yo, por ejemplo, voy a hacer un documento de cero, voy a poner un título. Vamos a poner título de Ejantar. Voy a seleccionarlo, le voy a dar un formato un poquito más grande. Dame esta fuente. Pero acá le voy a aplicar lo que me pedían en el anterior, que era sombra y contorno. Para poder llegar al mismo cuadro de diálogo, yo puedo entrar desde más subrayados, o, si no, donde dice fuente, en la esquina, derecha, al hacer un clic, me abre el mismo cuadro de diálogo fuente. Dentro del cuadro de diálogo, si se fijan, en la sección de efectos, la columna que está acá en el medio, desapareció. Porque, los efectos, en las versiones más nuevas de Word, solamente nos dejaron algunas opciones, pero no todas. si yo quiero aplicarle un efecto de sombra a mi texto, en este caso, tengo que hacer uso del botón Efectos. hago un clic, y acá tengo, por ejemplo, para aplicarle sombra, la primera opción, es la opción básica de sombra, que venía en las versiones anteriores, pero, acá, por ejemplo, tengo un grupo que dice exterior, y yo puedo asignarle una dirección a esta sombra. Si quiero que se desplace, hacia abajo, pero a izquierda, en el centro, o hacia la derecha. Si queremos que se quede en el medio, pero se vaya desplazando, hacia la izquierda, a la derecha, o que quede en el medio. Y lo mismo, si quiero que se desplace hacia arriba. Después tenemos sombra interior, que depende del color de la letra, se va a visualizar correctamente. Y también, tipo de sombra perspectiva. A medida que vamos corriendo, y vamos posicionando el mouse, me va mostrando un ejemplo de cómo quedaría esa fuente aplicada. Después lo mismo en el caso de contorno, también podemos elegir un color de contorno. Entonces, este pequeño botoncito que son los efectos, si yo vuelvo al texto que abrí recién, podemos ver que se encuentra en color gris. Es como que no está habilitado. Esto es porque el documento que yo les acabo de pasar, entre corchetes aparece las palabras modo de compatibilidad. Significa que el texto sub fue creado en una versión anterior de Word y lo que está haciendo es me muestra todas las propiedades que se encontraban en esa versión en la que fue creado. Entonces, si yo voy a una versión más vieja de Office, por ejemplo, 2007, vemos que el efecto, o sea, este botoncito que está acá, que son los efectos de texto, no aparece. entonces, como no aparece en esta versión, acá está, pero desactivado, o sea, no lo podemos utilizar. Si yo, por ejemplo, voy a insertar, también nos encontramos que hay opciones que están deshabilitadas. Tenemos modelos 3D, videos en línea, dibujar, y así con otras opciones. Entonces, este modo de compatibilidad, por ejemplo, si yo me voy a insertar WordArt, me aparecen los WordArt tradicionales que están en las versiones anteriores. Y si yo me voy al documento que creé de cero, o sea, que está creado en la versión 2019, al momento de insertar un WordArt, me aparecen los diseños nuevos. Los diseños que son de esta versión. Entonces, si en algún momento les pide crear el efecto sombra, o aplicar el efecto sombra, y no lo tienen en el panel de efectos, tienen que ir hasta efectos del texto. Igualmente, por ahora, como es el, los primeros ejercicios, lo vamos a estar trabajando con modo de compatibilidad. ¿Alguna duda con este archivo? ¿Pudieron encontrarlo y descargarlo? Por lo menos yo estoy haciendo las actividades a la par de ustedes. Está bien, está bien. Si hay dudas, ¿no se ve bien? Sí, sí, por favor. Mira, ¿me acuerdan que si hay dudas? Hacemos pausa y me pregunta. Bien, una vez que ya hicimos los cambios, ya le aplicamos los efectos, me habla de un espacio expandido. Espacio expandido lo que va a hacer es separar los caracteres para que las letras no queden tan amontonadas. O, en este caso me pide expandido, pero también puede ser comprimido. Si en algún momento estoy utilizando una fuente cuyas letras están muy separadas, yo las puedo amontonar. Para eso, voy a seleccionar el título, voy a ir al cuadro de diálogo fuente, recuerden que tienen que hacer un clic en la flechita que apunta hacia abajo y acá tenemos dos pestañas, fuente y avanzado. En la pestaña avanzado tenemos la opción de espaciado y por defecto está normal. Voy a correr un chiquitín. Acá me pedía expandido y el valor de separación va a ser, en este caso, de 10 puntos. Al momento de poner aceptar vemos como quedó totalmente separado. Si yo vuelvo al cuadro de diálogo fuente, como el último que usé fue la pestaña avanzado, entonces me va a traer este panel. Si yo quisiera ver los efectos y las opciones de fuente, me voy a la pestaña fuente. Después cuando vuelvo al cuadro de diálogo, como el último lugar donde estuve fue la pestaña fuente, entonces me trae estas opciones. Esto para el título. Después me dice primer párrafo. Vamos a seleccionarlo. Lúcida handwriting. Recuerden que si la fuente que les piden no lo tienen, yo por ejemplo creo que la tengo, si no tienen esta fuente que les pide ponen cualquier otra. Tamaño 11, el tamaño no lo toco, cursiva y el color fucsia. Si hay un color que no tenemos acá en la lista, por ejemplo yo tengo distintos tipos de colores, cada uno va a tener un nombre, algo así como un código y si de repente me pide un color que no aparece en la lista, igualmente nosotros podemos crearlo. Yo puedo ir acá en más colores y acá puedo seleccionar este color para poder hacer el fucsia. Acá también tengo colores como tenía acá en la lista, pero si quiero que sea más específico podemos ir a personalizado. y desde acá tenemos un selector de colores donde podemos elegir por ejemplo acá está este tono. Podemos hacer que sea este mismo tono más claro o este mismo tono más oscuro. O si no, puedo mantener acá presionado o puedo hacer un clic y decir bueno, quiero verde. Hacemos un clic ahí. Si yo quiero ir probando los colores mantengo presionado y sin soltar puedo ir arrastrando y buscando un tono de color. Pero en este caso en el estándar lo tengo el fucsia así que voy a usar este y aceptar. Una vez que usamos un color que no se encontraba en la lista cuando yo vuelva a las opciones de texto me va a aparecer desde colores recientes. O sea que si en algún momento cuando yo estaba trabajando fui a personalizado y creé un color que no estaba en la lista ese mismo color lo voy a poder seguir reutilizando. Me va a aparecer fíjense que acá ahora me sale este colorcito nuevo. Vamos a quedarnos ahí con fucsia. Y luego me dice que el texto va a estar en mayúscula. Desde el cuadro de diálogo fuente tenemos un efecto llamado mayúscula y también tenemos acá hay un botoncito que es una A grande o sea la A mayúscula y la A minúscula. Cuando hacemos un clic también tenemos opciones para poder hacer cambios. En el caso de Excel por ejemplo si nosotros nos equivocamos y escribimos el texto en mayúscula no hay un botón que me permita cambiar a minúscula. En cambio en Word si nosotros nos confundimos y redactamos todo un texto en mayúscula tenemos la posibilidad de cambiarlo y decir no, no lo quiero en mayúscula lo quiero en minúscula o lo quiero tipo oración o sea que la primera palabra del inicio después de cada punto aparezca en mayúscula. En este caso voy a ponerle acá mayúscula. después me dice el segundo párrafo el segundo párrafo iría hasta acá pero yo voy a seleccionar todo el texto completo así este no me queda sin formato así queda acá hasta el final. La fuente va a ser Arial Black Normal Cuando nos especifica el estilo normal significa que no va a tener ni negrita ni cursiva ni subrayado. Vamos a ir al cuadro de diálogo fuente y acá donde dice estilos de fuente fíjense que por defecto está normal pero nosotros podemos cambiarle el estilo me dice normal tamaño 12 color rojo me voy a quedar dentro del panel y efecto grabado un detalle con este efecto este efecto grabado no lo van a encontrar si el día de mañana están trabajando en un documento nuevo de una versión actual de Office dentro de los efectos no van a encontrar ni relieve ni grabado solamente les va a aparecer para poder seleccionar sombra y contorno en caso que lo estén buscando no va a aparecer una es que cambiamos todas las propiedades voy a poner aceptado entonces se fijan los mismos cambios que podemos hacer desde el grupo fuente también los podemos hacer desde el cuadro de diálogo fuente después cada uno utiliza la opción que quiere si le resulta más rápido ir desde las listas directamente desde el grupo o si le resulta más cómodo el cuadro de diálogo depende de ustedes lo que sí siempre recuerden es cada vez que van haciendo cambios no se olviden de ir guardando siempre el trabajo hacen un cambio y van acá y lo guardan así no lo pierden viene acá el texto número 2 nos pide más o menos los mismos cambios del anterior voy a seleccionar lo primero voy a ir al cuadro de diálogo fuente y desde acá voy a hacer todo me dice que la fuente va a ser monotype cursiva entonces desde acá desde la lista de fuente vamos a buscar monotype tamaño 14 negrita cursiva el color va a ser verde subrayado punteado de color verde marro subrayado punteado que sería este y un color voy a ponerle un verdecito acá desde esta lista también podemos ir a más colores y elegir otro tono de color pero es muy similar me dice que va a tener un efecto tachado desde la sección de efectos voy a hacer un clic para poder activarlo y me pide espacio expandido de 20 puntos recordemos que tenemos que ir a la ficha avanzado y donde dice espaciado expandido acá borramos y ponemos 20 no se preocupen por poner el tamaño supongamos estoy trabajando y borré todo el texto completo no hace falta poner las siglas puntos ponemos el valor y después Excel perdón Word se encarga de colocar el texto que falta si yo por ejemplo vuelvo fíjense como automáticamente agrego puntos por eso no me preocupo voy a hacer un espacio todo muy apuntado bien ahora vamos a hacer cambios dentro del texto el texto vamos a seleccionarlo voy nuevamente al cuadro de diálogo fuente y acá voy a asignarle el formato de fuente comexans el tamaño es 12 negrita color naranja acá me pide tengan en cuenta que dice espacio comprimido en vez de expandido va a estar comprimido sea más juntito y acá ponemos 1,5 podemos o bien escribirlo o si no utilizar las flechitas para aumentar o disminuir el valor si yo por ejemplo toco la flechita fíjense que como va subiendo o si no lo escribo ponemos 1,5 si en algún momento os voy a dejar un punto me aparece este cartel que me anuncia no es una medida válida lo que debemos hacer es tener en cuenta los decimales en mi computadora en este caso tal cual como me lo muestra Word para los decimales tengo que usar una coma para los valores si ustedes ponen una coma y les aparece el cartel quiere decir que en el caso de ustedes tienen que usar un punto en este caso le voy a poner una coma espacio comprimido de 1,5 y ahí ya quedó el texto con ese formato después me dice textos específicos así como en los ejercicios de WordPad nos hacía buscar algunas palabras para poder darle formato específico a esas palabritas acá me va a pedir algo similar y me dice que cada vez que aparezca Sabrina en el texto le tengo que dar este formato cada vez que aparezca la palabra Rey lo mismo así como también mirada y amor ahora tenemos Sabrina acá tengo hago doble clic el doble clic me permite seleccionar una palabra si yo por ejemplo voy acá a doble clic ahí marca esa palabra una vez que marqué una palabra con la tecla control presionada recuerden que la tecla control es esta que se encuentra acá que dice CTRL tienen dos pero la más cómoda de usar siempre es la que está acá del lado izquierdo entonces mantienen CTRL presionada y sin soltar van a la otra palabra y le hacen doble clic y doble clic entonces Word nos permite seleccionar no solamente palabras sino también bloques de texto a diferencia de WordPad que teníamos que hacer todo uno por uno entonces una vez que marque todo puede asignarle todos estos cambios me pide color rojo estilo cursiva y super índice desde acá tenemos dos botones uno que tiene una X y un 2 abajo y otro que tiene una X y un 2 arriba en este caso la opción de super índice es la segunda que es la que tiene el 2 chiquitito arriba el super índice nos permite hacer lo vamos a usar cuando tengamos que por ejemplo vamos a poner acá sumamos que estoy escribiendo un texto y tengo que poner H2O o tengo que colocar radio al cuadrado yo necesitaría que el 2 quede pequeñito y arriba entonces seleccionaría solamente el 2 en este caso el número y elegiría la opción super índice automáticamente el 2 se hace pequeñito y sube después tenemos en el caso de H2O yo quiero que haga lo contrario que se haga chiquitito pero en vez de ir hacia arriba que vaya hacia abajo entonces ahí usamos el botón sub índice y ahí conseguimos el efecto eso es lo que hace el botón super índice y el botón sub índice esto por un lado bien acá fue fácil hacer el de Sabrina por dos motivos primero era poquito y segundo yo ya sé la ubicación de las palabras entonces me resultó fácil pero ¿qué pasa si el texto es muy grande? ¿qué pasa si Sabrina no aparece cuatro veces dentro de mi texto? Sabrina aparece más de diez veces y yo no tengo un texto cortito como este tengo todo un documento de varias hojas en este caso lo que tendremos que hacer es lo siguiente voy a hacer un clic al inicio del texto o sea no voy a seleccionar nada solamente un clic ahí dentro del grupo edición vamos a tener una opción llamada reemplazar esta opción lo que me permite hacer es buscar una palabra y reemplazarla por otra distinta supongamos que en un apuro en vez de escribir el nombre Sabrina puse Sabina y dejé el nombre Sabina Sabina en todo el documento entonces yo le tengo que decir a Word bueno Word búscame Sabina que lo escribí mal y reemplazalo con esta palabra con Sabrina entonces Word hace la búsqueda en todo el documento o el área que nosotros seleccionamos busca esta palabra y le hace el reemplazo esa sería la principal tarea que realiza la opción reemplazar el propósito de esta herramienta pero acá vamos a darle un segundo propósito yo tengo Sabrina y Sabrina está bien escrito entonces cuando lo vaya a reemplazar tengo que colocar el mismo nombre Sabrina sin ningún cambio lo que yo necesito que haga Word con esta palabra es que cada vez que aparezca Sabrina le dé el formato que me pide acá que es color rojo 12 cursivas superindice ¿cómo lo hacemos? acá tenemos este botón que dice más lo vamos a desplegar voy a agarrar este cuadro de diálogo lo voy a subir un chiquitín en el momento que presionamos más aparecen estas opciones nuevas que antes no estaban voy a seleccionar la palabra que se encuentra en la caja de texto de reemplazar con me voy a formato y elijo la opción fuente voy a la pestaña fuente para que me aparezcan las opciones de tamaño estilos y color y le voy a decir color rojo tamaño 12 cursiva y el efecto superindice que le vamos a encontrar acá en esta lista superindice pongo aceptar y si se fijan acá les tiene que salir de esta manera si seleccionaron bien el texto les tiene que decir el formato 12 puntos cursiva color de fuente rojo y superindice voy a colocar reemplazar al presionarlo una vez lo que hace Word es me resalta en el texto la palabra pongo reemplazar y automáticamente lo reemplace entonces me va mostrando uno por uno cuáles son las palabras si yo presiono el botón reemplazar todo automáticamente busca dentro del texto y me dice bueno se han realizado cuatro reemplazos entonces de manera automática busco la palabra e hizo los reemplazos por ejemplo acá me quedó Sabina vamos a poner reemplazar ahora sí y ahí me hizo los reemplazos ahora una vez que hice el de Sabrina tengo que hacer algo similar con la palabra rey entonces voy a decir voy a colocar la palabra rey y en el otro cuadro también escribo exactamente igual rey pero el formato es distinto y acá me aparece este formato anterior lo que tenemos que hacer es voy a seleccionarlo y le coloco sin formato entonces de esa manera se borra el formato que habíamos hecho previamente ahora me voy a formato fuente y elijo los cambios que quiero para la palabra rey vamos a ponerle negrita tamaño 12 color azul y acá tengo que elegir subíndice o sea hacia abajo pongo aceptar y ahora le digo que haga todos los reemplazos entonces fíjense que hizo 13 reemplazos en total y ahí podemos ver todas las veces que aparecía y los reemplazos vamos a hacer lo mismo con la palabra mirada 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 acá también pero acá le voy a sacar el formato siempre recuerdan sacar el formato para poder colocar el nuevo acá solamente me dice posición elevada de 6 puntos formato fuente y desde avanzado le voy a cambiar su posición elevada y acá le cambio el valor a 6 reemplazar todos y ahora me dice se han realizado dos reemplazos voy a hacer lo mismo para amor no le saco el formato porque es lo mismo y pongo reemplazar y ahí me dice se han realizado siete reemplazos y ahí podemos ver la diferencia entre utilizar el superíndice y posición elevada es la siguiente cuando nosotros colocamos el superíndice el texto que usamos como referencia se hace más chiquito si yo por ejemplo acá pongo vamos a ponerle cuando usamos subíndice o superíndice el texto seleccionado se hace chiquitito en cambio cuando cambiamos la posición elevada lo coloca en la parte superior pero me conserva el tamaño original del texto le sale la diferencia entre posición elevada y el superíndice tanto el texto 3 como el texto 4 no tiene opciones nuevas es más o menos un repasito de lo que ya habíamos estado haciendo voy a trabajar desde el cuadro de diálogo color azul cuando les les especifica un color por ejemplo dice azul cielo pueden colocarle acá por ejemplo dice azul claro si yo posiciono el cursor ahí dice azul énfasis 1 azul oscuro pueden colocarle cualquier tono de azul no hay problema doble techado efecto grabado espacio expandido de 25 puntos siempre va a ser más cómodo borrarlo y colocar el número manualmente y después el resto del texto vamos a colocarle fuente tamisño román negrita cursiva tamaño 12 color gris relieve y espacio expandido después lo mismo para el otro texto vamos haciendo los cambios recuerden la fuente si no la tienen colocan cualquier otra no hay problema por ejemplo acá me pide amarillo oscuro tengo solamente este amarillo así me voy a más colores y ahí coloco un amarillo un poco más oscurito mejor me voy a personalizado ah no este me parece un verde ahí está subrayado doble de color verde sombra contorno y espacio comprimido de 4 después el resto del texto impact verde oscuro verde oscuro verde oscuro y ya estaría y lo vamos guardando luego cuando tengan que entregar los trabajos no hace falta que los compriman nosotros comprimiamos todos los documentos para poder entregarlo cuando eran muchos archivos y además estábamos trabajando con carpetas en este caso los archivos de Word no hace falta que los comprima porque seguramente me van a estar entregando dos o tres no valen mucho la pena el comprimiéndolos bien en el texto 5 a diferencia de los anteriores nos dice logra que el texto el valor de los minutos quede como la imagen final y nos muestra abajo el resultado pero no nos dice ni la fuente ni efectos nada en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente si yo hago un clic en el texto me da la información y me dice bueno esta es la fuente este es el tamaño este es el estilo en caso que haya alguna otra opción el avanzado aparecería en vez de estar averiguando uno por uno el formato que tiene el texto lo que se puede hacer en Word es copiar el formato yo puedo seleccionar el texto completo o solamente una palabra lo importante es decir bueno quiero capturar todas las propiedades que tiene esta palabra color tamaño fuente efectos así como está seleccionada dentro del grupo porta papeles hay como un pequeño pincelito ese pincel esa brocha nos permite copiar el formato entonces primero lo que hacemos es seleccionamos el texto del cual queremos capturar ese formato me voy al pincel hago un clic para poder copiarlo y cuando me posiciono sobre los textos cambia el icono y aparece un pincel como posicionado a la izquierda así como está selecciono el texto donde voy a aplicar ese cambio lo tengo presionado y ahí se aplica esta opción de copiar formato me permite eso capturar todas las propiedades de un texto y aplicarla a otra voy a seleccionar una palabrita voy a copiar el formato y la voy a pegar acá acá tiene que estar en subíndice voy a copiar el formato y lo voy a pegar bueno acá me hizo doble tachado esto lo puedo colocar directamente no lo voy a no lo voy a copiar este copio el formato y lo aplico en la palabrita y con la tecla control voy a seleccionar autor y cuidado y le voy a cambiar el color voy a hacer lo mismo acá voy a copiar el formato y después acá formato y este 15 creo que no tiene nada más vamos a copiar el formato y se lo vamos a aplicar si no tenía nada más ahí estaría entonces con esta opción podemos copiar el formato y aplicarlo a varios textos un detalle vamos a hacer lo siguiente supongamos que yo voy a seleccionar la palabra voy a hacer un clic en este pincel cuando selecciono el texto supongamos que se lo quiero aplicar a este formato acá si mantengo presionado y arrastro y por ejemplo no terminé de seleccionar todos los textos al momento de soltarlo queda de esta forma entonces yo tendré que volver a copiar el formato hacer un clic en el pincel y aplicarlo si yo hago doble clic sobre la opción de copiar formato en el momento que yo lo esté aplicando si solté sigo teniendo igualmente habilitada la opción de copiar formato entonces yo no tengo que volver a copiar clic en el pincel y aplicarle el formato al hacerle doble clic este botoncito queda seleccionado entonces yo puedo ir aplicando formato en distintos textos sin necesidad de volver a copiarlo cuando quiera salir de la opción de copiar formato presiono la tecla escape y ahí ya se desactiva en la siguiente opción una de las opciones más importantes que tiene también Word que es la revisión ortográfica hay que tener en cuenta cómo es que hace esta revisión o sea cómo considera que las palabras están mal o están bien cuando nosotros estamos redactando un texto depende el idioma en el que estemos escribiendo Word detecta ese idioma y en base a eso va a ser las correcciones ortográficas si yo por ejemplo escribo en inglés y pongo my name is Paula automáticamente me lo remarca en rojo por más que la gramática esté bien yo lo que tengo que hacer es lo siguiente antes de empezar a escribir si yo voy a estar escribiendo en un idioma diferente tengo que especificarle al documento el idioma en el que vamos a trabajar tenemos que ir hasta la ficha revisar idioma idioma nuevamente establecer idioma de corrección y desde acá le voy a indicar no voy a estar haciendo este texto en inglés por lo tanto quiero que me corrijas en inglés voy a seleccionar porque no lo selecciono idioma establecer inglés ahora sí entonces como le indiqué que esta porción de texto está escrita en inglés quiero que me haga las correcciones en ese idioma entonces si me equivoco la gramática del idioma entonces que me da las correcciones entonces acá por ejemplo puse mal y me dice bueno según el diccionario lo que quisiste poner quizás sea crom crom green crow o from entonces ahí automáticamente lo corre entonces acá eso es en caso estén redactando en otro idioma acá va a estar en español tenemos estos errores que me los está marcando por un lado tenemos errores de ortografía como también errores gramaticales o sea va a estar marcando los dos ¿cómo se corrigen? la opción más rápida sería hacer clic derecho sobre la palabra y aceptar la sugerencia que nos da Word si hago clic derecho puede ser que algunas palabras me dé más sugerencias dentro del cuadro de diálogo también tenemos no solamente la opción de corregirlo sino que además tenemos la opción de omitir todo agregar al diccionario tenemos estas tres opciones omitir y agregar el diccionario la opción omitir todo sería que si la palabra usuario se encuentra así escrita a lo largo de todo el documento más adelante al omitirlo significa que va a estar omitiendo todas las veces que aparece esta palabra escrita pero lo va a estar omitiendo en el documento que se encuentra abierto en este momento cuando yo cierre este trabajo y lo vuelvo a abrir y haga una corrección me va a volver a marcar como un error o sea lo va a estar omitiendo mientras estoy trabajando en el momento después cuando lo cierre y lo vuelvo a abrir otra vez va a avisarme que está mal escrito otra opción en vez de hacer clic derecho y nosotros buscar los errores es desde revisar ortografía y gramática acá Word nos va a hacer la revisión voy a cerrarlo un chiquitín acá como está seleccionada esta palabra entonces a partir de este punto está haciendo la corrección yo puedo seleccionar una porción del texto y decir bueno quiero que me hagas una corrección pero solamente sobre el texto que está remarcado entonces voy acá y empieza así como estaba seleccionado comenzaba desde acá y me da las sugerencias y tengo y desde acá también tengo las mismas opciones pero acá tengo la posibilidad de omitirlo una vez entonces quiere decir que si usuario está más abajo repetido va a estar omitiéndolo solamente esta vez en los siguientes me lo va a volver a resaltar sugerencias voy a hacer un clic acá en el momento que hacemos un clic automáticamente ya se corrige y Word pasa a la siguiente palabra que esté mal escrita y ya vamos haciendo las correcciones bien acá me dice me toma esta sección del inglés o sea esta expresión me la está tomando como un error y me dice según el contexto tendría que estar de las ingleses o sea está mal la sugerencia que me está haciendo Word no es la correcta por eso siempre que van haciendo las correcciones no se guían por la sugerencia porque si yo pongo esto el texto estaría mal en este caso lo que voy a hacer es omitirlo entonces Word salta y pasa al siguiente lo mismo acá me dice en Microsoft somos y la primera sugerencia es sonrientes esta obviamente no es la respuesta correcta entonces en este caso la correcta sería la respuesta que se encuentra abajo igualmente según la respuesta que nos dio Word hay un error en algún momento se habrá guardado y me aparece me lo marca como un error y en realidad es conscientes y ahí lo correcto entonces siempre lean cuando es más de una sugerencia o incluso aunque sea una sola sugerencia igualmente léala por las dudas una vez que terminamos de revisar la porción de texto que estaba seleccionada Word nos dice se ha terminado de revisar la selección únicamente ¿desea continuar revisando el resto del documento? en este caso le voy a decir que no porque yo solamente quería revisar esta porción del texto si en algún momento hay una palabra que se repite constantemente ya sea el nombre de la empresa o el apellido de algún directivo de la empresa también si es un apellido por ejemplo que yo lo voy a estar utilizando mucho en los textos lo que se puede hacer con esas palabras es agregarlas al diccionario también en caso para que no me las marque constantemente como un error ¿alguna duda con la corrección ortográfica? no la duda very good muy bien después el ejercicio final nos dice buscar palabras y reemplazarlas que es más o menos tenemos que usar la misma herramienta que usamos en el ejercicio número 2 que es reemplazar pero en este caso no vamos a cambiar el formato así que si quedó algún formato preestablecido lo seleccionamos y se lo sacamos entonces acá me dice que tengo que buscar la palabra rosa y reemplazarla por clavel y le pongo reemplazar todos directamente hemos terminado se han realizado 5 reemplazos y acá vemos como se reemplaza también la palabra buscamos la palabra rey y la vamos a reemplazar por príncipe y lo reemplazamos reemplazamos y listo una vez que ya lo hicimos los reemplazos este ejercicio ya estaría terminado que será lo último que veíamos esto fue el ejercicio de formato inicial a continuación tenemos otro que es formato de párrafo a diferencia de el ejercicio que hicimos recién en este caso vamos a estar utilizando las opciones de grupo párrafo igual que antes nos dice que la vista está protegida así que tenemos que habilitar la edición es una separación con respecto de los títulos que están arriba porque está todo muy amontonado bien dentro de el grupo de párrafo es donde tenemos las opciones de alineación sangrías interlineados y otros tipos de espacios cuando nosotros teníamos que cambiar la fuente sí o sí debíamos seleccionar el texto que iba a tener el formato ya que si yo dejo un clic cuando aplique el estilo acá por ejemplo tengo estilo cursiva acá el color y acá le puedo cambiar el formato si yo selecciono una palabrita perdón una letra acá solamente me va a estar haciendo el cambio a esa letra donde está posicionado el cursor cuando cambiamos el párrafo las alineaciones no hace falta que yo los seleccione tampoco o sea hago un clic y ya con el clic puedo cambiar la alineación del texto e incluso también hacerle cambios como aplicarle sangría en qué momento seleccionaríamos el texto si yo por ejemplo quiero centrar estos dos bloques de párrafo si hago un clic me va a estar centrando solamente el texto que se encuentra el párrafo que está arriba entonces acá sí yo tendría que seleccionar a ambos párrafos para poder aplicarle a ambos el mismo formato entonces ahí si o si no me queda de otra que seleccionarlo pero si no directamente haciendo un clic ya puedo hacerle todos los cambios me dice que este texto va a tener una alineación justificada dentro de las opciones del grupo párrafo tenemos alineación a la izquierda centro derecha y ahí tenemos la última que es justificado el justificado obliga al texto alinearse tanto a la izquierda como a la derecha ambos márgenes después tenemos las opciones de sangría me dice sangría izquierda y derecha de 2 centímetros sangría de primera línea de 1,5 y después ya me habla del interlineado para cambiar las sangrías podemos hacerlo igual que en WordPad desde la regla si la regla no la vemos podemos ir hasta la ficha vista y nos aseguramos que la palabra regla tenga la tilde si la tienen la regla van a tenerlo de esta apariencia hacemos un clic y ahí ya la visualizamos entonces esta flechita que está acá me permite cambiar el valor de la sangría derecha mantengo presionado y arrastro el triangulito que se encuentra arriba es para la sangría de primera línea ahí está entonces este triangulito desarmé el texto el triangulito corre y me permite generar una sangría de primera línea recuerden que la sangría de primera línea me deja un espacio al inicio de cada párrafo o sea solamente en la primera línea de cada bloque de párrafo el triangulito que se encuentra pegadito en la sangría de primera línea es la sangría francesa y hace todo lo contrario de la sangría de primera línea deja el la primera oración del párrafo lo deja pegadito al margen y el resto del texto me genera un espacio para atrás y después el cuadradito que se encuentra en la parte inferior esa recién que está ahí es la sangría izquierda y esta corre todo el bloque de párrafo frontera en caso que no querramos usar la regla podemos ir al cuadro de diálogo párrafo haciendo clic en este botoncito y desde acá cambiamos los valores de las sangrías tanto izquierda derecha y si yo quiero cambiar de primera línea y francesa desde la lista desplegable ahí lo podemos seleccionar entonces acá me decía sangría izquierda y derecha de dos centímetros acá tenemos las flechitas que permite aumentar los valores o disminuirlo pero en este caso me resulta más cómodo escribirlos no se olviden que no importa si yo borro centímetros voy a sacarlo y ahí coloco dos centímetros sangría de primera línea y acá me pide de 1,5 un detalle acá con esto si el día de mañana me dice bueno aplicar una sangría de primera línea pero no me pide un valor en particular significa que tengo que dejar el valor que viene por defecto si yo aplico sangría francesa u otro tipo de sangría la sangre de primera línea siempre voy a tener un valor que viene por defecto en este caso como lo escribí me aparece 1,5 entonces ahí lo tenemos sangría derecha sangría izquierda y la sangría de primera línea a continuación me pide aplicar un interlineado de 1,5 el interlineado lo vamos a encontrar en este botoncito desplegamos la lista y acá tenemos 1,5 también desde el cuadro de diálogo párrafo dentro del grupo interlineado 1,5 líneas entonces tenemos dos tipos de espacios en Word por un lado lo que es la sangría me genera un espacio entre el texto y los márgenes de la hoja entonces ahí tenemos el espacio en cambio el interlineado es un espacio entre los renglones de nuestro texto cada uno de estos renglones tiene un espacio con respecto al otro texto que está abajo ¿alguna duda con las opciones de párrafo? aquí bien, ahora voy para abajo dentro de párrafo también tenemos las opciones como son los bordes bordes y colores de relleno o sea un color de fondo me dice título centrado le voy a hacer un clic y lo voy a centrar y acá tengo un detalle que me dice borde aplicar a párrafo para poder encontrar los bordes voy a hacer un clic en este botoncito y de la lista y de la lista desplegable tenemos distintos tipos de bordes borde inferior que genera una línea la parte inferior borde superior izquierdo derecho acá son los bordes de manera individual en caso que los hayamos equivocado de bordes y querramos sacarlo tenemos la opción sin borde para poder eliminarlos y luego me dice todos los bordes bordes externos internos ya estas opciones que se encuentran acá serían para las tablas para poder cambiar las propiedades de cada una de las celdas acá tengo opciones para aplicar bordes pero me va a aplicar siempre el mismo estilo que es una línea sencilla me voy a ir hasta bordes y sombreado y desde acá me dice borde aplicar a párrafo y dentro de este cuadro de diálogo tengo una opción que dice aplicar a hay una lista desplegable que me va a estar mostrando solamente la opción de párrafo ya que el texto yo le hice un clic nada más no lo seleccione por el contrario si yo lo selecciono y me voy a borde bordes y sombreados de la lista desplegable aplicará va a aparecer otra opción llamada texto por eso presten atención bien donde les pide aplicar el borde si está en párrafo significa que va a tener un borde que va a ir desde el margen izquierdo hasta el margen derecho o sea que va a estar ocupando todo este espacio si me pide un borde para el texto significa que solamente va a ser el borde en el texto o sea en el área seleccionada de mi texto entonces acá me dice aplicar a párrafo ese que viene por defecto después me dice personalizado superior e inferior eso lo vamos a seleccionar desde la lista de valores si yo clic en cuadro fíjense que acá tenemos ninguno para sacar todo cuadro me coloca un estilo en los cuatro lados sombra aplica también el estilo pero la coloca como una pequeña sombrita que va en dirección hacia la derecha y después el efecto 3D que no se visualiza correctamente en la vista previa pero después en el terminado le hace como una especie de sombra interna y a continuación tenemos personalizado la diferencia entre las tres anteriores y personalizado es que acá yo puedo definir donde quiero aplicar el borde no solamente en que borde sino además que estilo que colores que ancho o sea que características va a tener ese borde antes de aplicarlo al texto ya que acá tengo una miniatura que me permite aplicar los bordes si hago clic ahí me creo un borde simple si hago clic acá directamente ahí me genero un borde inferior antes de hacer esto previamente yo tengo que definir el estilo de línea y los colores entonces yo por ejemplo quiero aplicar este que es borde grueso infinito también tengo que elegirle primero el color una vez que ya tengo todo ahí recién puedo ir y aplicar esos cambios porque tengo que esperar hacer todo esto para poder aplicarlos voy a sacarlo voy a ponerle el estilo que estaba previamente bien si yo tengo seleccionado la opción cuadro yo puedo cambiarle el estilo fíjense que voy eligiendo y automáticamente me va mostrando una previsualización visualización de cómo quedaría onditas dobles y si yo le cambio el color vamos a ponerle verde automáticamente me muestra cómo quedaría lo mismo si yo elijo otro y le cambio colorcito así ocurre con la opción de sombra como también el efecto 3D pero que ocurre con la opción de personalizado en el caso de personalizado si yo le aplico un borde vamos a poner ninguno primero por ejemplo acá aplique un borde un borde simple supongamos que yo quiero que sea más grueso quiero que sea de 3 líneas y fíjense que no se refleja el cambio lo mismo si yo le coloco un color el cambio no lo veo hasta que yo no hago clic en la miniatura no se aplica ese estilo nuevo si yo ahora por ejemplo cambio de línea digo bueno la de abajo quiero que sea una línea con onditas de color naranja entonces tengo que elegirlo elegir el estilo elegir el color y luego recién ir y aplicarlo en cambio estas opciones me hacía los cambios directamente como los cuatro lados iban a ser exactamente iguales por eso el cambio se refleja en el momento por el contrario en personalizado como podemos elegir qué estilo qué color y a qué línea aplicarlo yo siempre tengo que hacer si hago un cambio supongamos que me arrepentí de esta línea y quiero otra tengo que ir y reemplazarla o sea ir y hacer un clic si quiero que tenga color naranja tengo que ir y hacer un clic para que se actualice si no me gusta ese color y quiero otro elegimos el color y después voy hago clic y lo actualizo eso hay que hacerlo siempre entonces tengo personalizado elijo primero el estilo elijo el color y por último lo aplico una vez que ya elegí personalizado ya le apliqué el estilo le apliqué el color me habla de un sombreado el sombreado es el color de relleno voy a ponerle a aceptar el color relleno lo podemos aplicar desde el bote de pintura yo puedo desplegarlo y aplicar un color relleno o desde el propio cuadro de diálogo bordes y sombreado me voy a la pestaña sombreado y acá le asigno un color y fíjense que acá también me dice aplicar a parrazo y ahí ya quedó aplicado vamos a seleccionar ahora me dice que el texto va a estar justificado y una sangra izquierda de 4 centímetros directamente me voy a la regla y lo llevo hasta el 4 si quisiera igualmente podría ir a párrafo y colocar manualmente el número pero en este caso me resulta más rápido el lago ya si me hubiese dicho una sangría de 4,37 ahí sí o sí no me queda de otra que ir y colocar el número a este mismo texto me dice que tiene que tener una letra capital la primera letra que es la P en texto fuente comic sans y líneas que ocupa 3 la letra capital no la vamos a encontrar dentro del grupo párrafo tenemos que ir a insertar y dentro del grupo texto ahí va a aparecer el icono de letra capital vamos acá y tenemos las opciones en texto que era lo que me pedí acá en texto en margen y acá me aparece opciones de letra capital en el momento que hacemos un clic me da las mismas opciones que se encontraban antes ninguna eso si nos equivocamos de letra capital para poder sacarla en texto y en margen la diferencia es que en el momento que seleccionamos una posición podemos aplicarle distintos cambios solamente a esa letra capital por ejemplo puedo decirle el texto está en arial pero la letra capital va a tener una fuente diferente líneas que ocupa 3 por defecto siempre van a ser 3 pero el ejercicio les puede decir no quiero que ocupe 2 quiero que ocupe 4 todos esos cambios lo hacen desde acá y la distancia desde el texto es cuando se hace la P más grande cuánta distancia va a haber entre esta letra capital y la primera letra que le sigue entonces acá tenemos en texto fuente comic sans lo dejo en 3 y ya salta y ahí ya tengo la letra capital hecha voy aguardando por las dos si en algún momento no quiero la letra capital me abrí acá letra capital y elijo ninguno y ahí ya se saca ahora me voy al siguiente texto me dice el título va a estar centrado voy a ir a la ficha inicio antes me había ido a insertar para la letra capital vuelvo a inicio alineación centrada borde aplicar a texto acá ya me especifica que no tengo que aplicarle el borde al párrafo como el que estaba arriba en este caso tiene que estar solamente a esta palabra así que la marco me voy a las opciones de bordes y sombreado y me dice aplicar a texto así que lo primero que hago antes de continuar aplicar a texto valor sombra o sea que de esta lista de opciones elegimos sombra el estilo va a ser este que se encuentra acá y un color rojo voy a ir a más colores y voy a hacer este colorcito después me dice que va a tener un sombreado turquesa claro cuando vayan al sombreado eligen el color vamos a buscar turquesa más colores turquesa donde dice aplicara les va a aparecer por defecto párrafo si yo pongo aceptar me va a quedar de esta forma para poder sacarlo porque yo tengo que colocar el turquesa únicamente acá adentro podemos seleccionar el texto ir al bote de pintura y decirle que lo queremos sin color esa sería una opción la otra es volver al cuadro de diálogo bordes y sombreado y en sombreado indicarle sin color y ahí de esta forma estaríamos eliminando el rellenito que hicimos vuelvo a párrafo perdón vuelvo a bordes y sombreados sombreado y le indico que lo quiero aplicar únicamente al texto y ahí le asigno el color pongo aceptar y ahí ya me quedó el relleno únicamente en la palabra seleccionada párrafo número 1 justificado sangría izquierda y derecha de 1,5 y también me pide francesa y más opciones así que me voy a la opción de párrafo sangría izquierda y derecha de 1,5 y francesa de 2 centímetros ahí borro todo no me preocupo por 2 centímetros y coloco el número después me dice que va a tener un espaciado posterior de 12 puntos así que me voy a ir a párrafo nuevamente y acá posterior de 12 y aceptamos tengo el texto un poco cortado así que voy a hacer un clic acá en texto me voy a ir a disposición ustedes fíjense en la versión de office y tienen la palabra disposición sino lo que tienen que hacer es buscar la palabra diseño de página para que lleguen al mismo panel diseño de página una vez que estoy acá voy a hacer un salto de página esto es para que me quede todo prolijo y no quede el texto cortado bien entonces acá me había dicho las sangrías y un espaciado el espaciado lo que me va a permitir es hacer un espacio valga la redundancia pero este espacio va a ser entre bloques de párrafos mientras que el interlineado hacía una separación entre los renglones del texto el espaciado genera un espacio entre los bloques de párrafos completos entonces acá tengo dos párrafos y esta es la separación que va a haber entre ellos después el segundo párrafo justificado sangría izquierda y derecha con distintos valores así que voy al cuadro de diálogo y acá voy a ponerle 0,5 y derecha 2,5 y acá me pide interlineado o sea espacio entre los renglones de 1,5 entonces ahí vemos la diferencia entre un espaciado y el interlineado por último en el párrafo número 2 si dime ¿cómo es lo que dije que había hecho en el primer párrafo para que quede así rechazo? en este bloquecito acá ahí le ponemos primero justificado las sangrías izquierda y derecha de 1,5 y después la sangría francesa ahí lo coloque en 2 ya con eso ahí queda de esta forma tenemos este espacio que lo hace la sangría francesa y después este espacio que lo hizo la sangría izquierda entonces yo puedo estar aplicando todas las sangrías izquierda derecha francesa y para que un párrafo no quede tan pegado junto con el párrafo de arriba entonces luego me pide hacer un espaciado como desplazado está justificado a ver si no compartime la pantalla aquí y después el espaciado de 12 letra capital letra capital en el segundo párrafo puedo aplicarle tranquilamente en texto pero que pasa me pide una fuente específica y además la cantidad de líneas va a ser 2 así que ahí me voy a opciones de letra capital ahí ponemos un monotype y líneas que ocupan en este caso van a ser dos renglones siempre no se olviden de ir guardando ahí está bien ahora en el siguiente me dice el texto va a estar centrado bordes aplicar a párrafo así que acá dejo por defecto la opción de aplicar a párrafo valor cuadro significa que de la lista acá de los valores elijo la opción cuadro el estilo a elección o sea eligen cualquier diseño que les llame la atención o les guste voy a cambiar voy a poner un color y en sombreado que es el color de relleno me dice verde acá lo mismo si el texto si el borde perdón va a estar aplicado a párrafo el sombreado también tiene que estar aplicado a párrafo y ahí ya lo tenemos después el primer párrafo va a tener una sangría izquierda de 7 centímetros así que voy a llevarlo hasta el 7 un sombreado o sea el color de relleno turquesa claro puedo ir a las opciones de bordes y sombreado o sombreado o también recordemos que desde el bote de pintura yo puedo cambiarle el sombreado vamos a ponerle un turquesa pero me pido un turquesa claro letra capital en texto y tiene propiedades así que vamos a insertar opciones de letra capital la fuente va a ser comic sense y la cantidad de renglones va a ser 2 voy a hacer lo mismo en el de abajo pero acá me pide una sangría de 7 centímetros una sangría derecha alineación justificada creo que no lo justifique sombreado color de relleno letra capital en texto lo mismo y no es que ocupa un total de 2 y ahí ya lo tenemos ¿cómo vamos hasta acá alguna duda? y el último texto lo que voy a hacer es aplicar otro salto me voy a ir a disposición salto de página así me quedo solamente con esta porción y lo puedo visualizar mejor me dice que como último ejercicio debemos dejar el texto 5 como se encuentra representado la imagen final o sea que tiene que tener este formato acá en el título icono sabemos que tenemos que aplicar el colorcito el sombreado tiene también subrayado negrita y bordes entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a seleccionar la palabra voy a copiar este formato y se lo voy a aplicar al título y ya lo tengo ya lo tengo hecho así como le cambié el formato al título voy a probar de hacerlo en el párrafo voy a seleccionar una palabra voy a copiar el formato y lo voy a seleccionar lo voy a aplicar en el primer párrafo al momento de aplicarlo vemos que lo que hizo fue cambiarle el tipo de letra aplicarle esta letra y el tamaño pero nada más si yo selecciono vamos a volver a copiarlo y lo aplico acá lo que está haciendo es toma la propiedad no solamente el espacio sino que además la letra capital vamos un pasito para atrás entonces lo único que voy a tomar al momento de copiar y pegar el formato va a ser solamente la letra y el tamaño después el resto de los cambios lo tenemos que hacer manualmente voy a seleccionar voy a aplicarle una alineación justificada y al primer párrafo le voy a aplicar una separación vamos acá donde dice espaciado posterior más o menos de 12 para probar y vemos que queda separado el valor de la sangría no lo conozco pero yo puedo hacer un clic acá en este texto y me dice que la sangría es de 8 incluso si yo voy a párrafo acá lo puedo visualizar y acá tengo una sangría derecha que es de 11 ah no acá también es de 8 llega hasta 11,5 por lo tanto vamos a ponerle acá 8 sangría izquierda 8 y sangría derecha también de 8 11,5 vamos a seleccionar el primer bloque de párrafo y le vamos a dar el color de relleno seleccionamos acá también y color de relleno fíjense que acá quedó una separación en blanco si yo hubiera hecho la separación o sea separar los bloques de párrafo apretando enter la tecla enter está bien me hace un espacio más grande pero me estaría pintando y me estaría creando este color de relleno del fondo aunque no hubiera un texto el espacio en blanco también es como un carácter y automáticamente me lo estaría rellenando por eso fue necesario estar trabajando con las opciones de espacio posterior después tengo un espacio entre los renglones vamos acá en párrafo y el interlineado vamos a probar de ponerle 1,5 y acá lo mismo 1,5 lo puedo cambiar desde el cuadro de diálogo párrafo o desde la lista desplegable de interlineado y colocar 1,5 vamos a ir guardando letra capital cuando aplicamos la letra capital yo siempre en este caso lo estuve armando haciendo un clic nada más en el párrafo ¿por qué? porque cuando vamos a insertar la letra capital Word interpreta y selecciona automáticamente la primer letrita de cada párrafo ¿en qué momento obligatoriamente si tenemos que seleccionar la letra? cuando yo quiero aplicar la letra capital a dos palabras por ejemplo ya sean dos tres palabras incluso también si son números como están seleccionadas al hacerle la letra capital lo hace a las dos palabritas perdón a las dos letras que estén seleccionadas pero si no con un solo clic en el párrafo ya podemos ir directamente acá tengo un detalle si yo lo dejo en texto tal cual como se encuentra acá vemos que la fuente el tipo de letra no es la misma y además la cantidad de renglones que ocupa son cuatro así que me voy a opciones de letra capital en texto y acá le voy a decir que la fuente es monotype cursiva y que la cantidad de renglones que ocupa en este caso van a ser cuatro y ponemos aceptar y vemos como voy a seleccionar la E o sea la voy a marcar y le voy a aplicar bordes y sombreado me aseguro que queda activada la opción aplicar a texto activo la opción cuadro porque voy a generarle un borde y de la lista busco este que se encuentra acá y le asigno un color vamos a poner un azul me voy a sombreado y en color de sombreado le doy un colorcito y acá también me aseguro que me quede en texto hago lo mismo acá insertar letra capital en texto monota corsiva cuatro renglones listos un borde así sombreado y allá lo tenemos terminado y ahí lo voy a cortar el que me quedaría pendiente que esto lo voy a resolver ahora también es el que dice práctica número uno la mujer y la gallina así que esto lo voy a descargar y esto también lo voy a descargar por un lado voy a tener el pdf con los cambios y por el otro lado el documento de Word que vamos a editar y acá habilito la edición hasta acá me pide todo lo mismo que ya habíamos visto antes con la diferencia que se agrega una propiedad que serían las de página antes de empezar a trabajar no solamente definimos el idioma de nuestro documento sino que además tenemos que indicarle el tamaño de hoja donde estamos trabajando ¿por qué? es importante si yo lo voy a imprimir si yo por ejemplo supongamos que el texto es muy grande y me queda parte del texto en otra hoja dentro de Word en la opción disposición o si tienen otra versión buscan diseño de página se van a encontrar con una opción llamada tamaño donde podemos elegir el tamaño del papel ¿qué pasa? como mi texto quedó en otro párrafo para que no me quede cortado yo puedo cambiarle el tamaño del papel y decir bueno en vez de ser de 27 centímetros capaz que puede ser de 35 centímetros entonces acá voy a tener mucho más espacio e incluso me sobra un chiquitín más y quedó todo dentro de una sola hoja ahora bien si yo al momento de imprimirlo no tengo una hoja oficio y tengo una hoja A4 o una hoja tamaño carta al momento de imprimirlo este texto me va a quedar en dos hojas porque a pesar que al documento le dijimos voy a trabajar con una hoja oficio al momento de imprimirlo la impresora no se va a fijar si tenés colocada una hoja oficio una hoja A4 o el tamaño que sea hay una hoja agarra esa hoja que está ahí y empieza a imprimir entonces siempre antes de empezar a trabajar defino primero el tamaño que va a tener mi papel entonces si yo tengo hoja A4 tengo que decirle no yo voy a trabajar con una hoja A4 esto por un lado una vez que definimos el papel lo siguiente que debemos cambiar o tener en cuenta son los márgenes si se fijan me voy a alejar un poquito en la parte inferior de Word tenemos el signo menos el signo más y un porcentaje con el menos nos vamos alejando y Word automáticamente bueno en este caso me lo dividió en dos hojas entonces los márgenes recordemos que es este espacio en blanco que se encuentra en el documento tenemos márgenes no solamente a la izquierda y a la derecha en los lados sino que también en la parte superior y en la parte inferior entonces acá por ejemplo en este caso el margen inferior llegaba hasta este tamaño por lo tanto si hay algún texto que tiene que continuar automáticamente lo traslada a otra hoja nueva porque este margen es bastante grande ahora supongamos que quiero cambiar y decir bueno no voy a utilizar ni encabezados ni pies de página y quiero aprovechar al máximo el tamaño de mi hoja vamos a poner márgenes y vamos a elegir en este caso la opción estrecho al colocar estrecho me quedó todo dentro de un solo dentro de una sola hoja si yo voy a tamaño me sigue diciendo a cuatro o sea el tamaño no lo cambió lo que me cambió fue el tamaño de los márgenes o sea que no tengo tanta separación con respecto a los bordes de la hoja por lo tanto el texto quedó un poco más ancho y además los márgenes tanto arriba como abajo son más pequeñitos entonces entra mucha más cantidad de información lo que son los estrechos uno que sería un centímetro con 27 que es la medida que se encuentra acá sería la unidad mínima recomendable para los márgenes esto es si yo quiero aprovechar toda la hoja si yo quiero colocar una medida específica para los márgenes supongamos que yo quiero que de repente los márgenes que están a la izquierda tengan otro valor entonces ahí tendríamos que ir a la opción de márgenes personalizados donde podemos indicarle manualmente los valores que quiero para cada uno de los márgenes entonces si lo que sería el margen izquierdo quiero que queden tres centímetros entonces acá pongo tres ponemos aceptar y me dice algunos márgenes están fuera del área de impresión vamos a ponerle arreglar podemos omitirlo entonces al momento de omitirlo lo que hace Word me dice bueno vos lo querías en tres centímetros bueno yo lo pongo en tres centímetros tal cual vos me lo pediste pero vamos a ver acá márgenes personalizados tres centímetros el otro botón no me dice aceptar me dice arreglar al momento de presionar arreglar lo que va a hacer Word es cambiar el valor de los márgenes en vez de ser 1 con 27 acá le va a colocar 1 con 29 y aceptamos entonces lo que está haciendo Word también es decir bueno yo te dejo que cambien los valores de los márgenes pero la impresora en el momento que nosotros lo vamos a imprimir tiene ya márgenes preestablecidos entonces si nosotros dejamos que los márgenes estén los textos estén demasiado pegados a los márgenes cuando lo vamos a imprimir puede que el texto no salga cortado entonces Word por defecto siempre arregla y hace una mejor distribución de los valores entonces acá me dice que primero la página va a estar en tamaño carta así que antes de continuar primero voy a borrar los textos que yo coloque además y me voy a acercar nuevamente bien entonces el tamaño va a ser carta si a ustedes no les aparece el tamaño carta porque puede llegar a ocurrir busquen en la lista si tienen el tamaño letter que sería carta en inglés letter puede ser carta o puede ser letter cualquiera de las dos opciones una vez que le establecimos el tamaño carta me dice que los márgenes 2 centímetros significa que los cuatro márgenes van a tener esa medida cuando yo voy a disposición márgenes puedo fijarme acá de los que ya vienen predefinidos en la lista pero ninguno me dice 2 centímetros entonces ahí me voy a márgenes personalizados y cambio los valores como les había comentado antes no se preocupen por la palabrita de centímetros lo pueden borrar sin ningún problema no hace falta que lo escriban entonces dejamos 2 centímetros tanto arriba abajo como a los costados y aceptamos entonces una vez que ya tenemos la hoja una vez que ya tenemos los márgenes luego hacemos el texto y ahora vamos a aplicarle los cambios las propiedades son las mismas que ya habíamos estado viendo así que al título tengo que aplicarle la alineación centrada la fuente courier new tamaño 14 negrita y sombra un efecto de sombra después el texto todo el texto estos cambios van a ser para todo el texto en general incluyendo la moraleja porque a todo le vamos a estar dando la opción del justificado y los espacios así que alineación justificada letra courier new tamaño 12 cursiva sangría de un centímetro y me indica que la sangría es la de primera línea puedo llevarlo a un centímetro o recuerden desde el cuadro de diálogo párrafo ahí le colocamos los cambios y el interlineado de 1,5 lo mismo desde la lista o desde el cuadro de diálogo párrafo interlineado de 1,5 después me dice que moraleja o sea todo este pedacito va a tener estos cambios la fuente va a ser arial arial común un tamaño más grande 14 pero la palabra moraleja ese solito va a estar en negrita después para aplicarle el borde y la sombra volvemos a seleccionarlo y me dice que tiene que tener un borde con sombra y ahí ya lo tenemos directamente terminadito y este lo guardamos ¿alguna duda con este último ejercicio? no muy bien muy bien bueno del módulo les va a quedar pues este no lo hicimos les va a quedar para ustedes también como tarea aparte del otro además les va a quedar para hacer la práctica número 10 la que está en la página 39 este borde que está acá no hace falta que lo apliquen es solamente escribir configurar la hoja primero y después formatear el texto con el tamaño y los espacios que pide el borde que está acá solamente decorativo que está acá son los espacios que está acá en la nube